¡Uy! ¡Se me corre una idea! Si toco esto y este código lo elevó a su máxima potencia el número binario de los sumos al número fías para poder extraer la memoria tan del caché del disco duro y entonces... ¡Oye! ¿Soy yo o acabo de escuchar a Sergio gritar de una forma muy siniestra? ¿Es verdad? ¡Parecía como si la estuviesen retorciendo alguna parte de su cuerpo humano! Ni caso, chicas. Seguro que está grabando algún vídeo para su canal de Anima Games y ya sabéis lo intensito que se pone. ¡Guau, chicos! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! ¡Mini ratón! ¡Hola, chicas! ¡Y bienvenidas al magnífico, divertido y asombroso! ¡Viva, viva! Pero si esto es una casa normal... No tiene nada de magnífica, divertida y asombrosa. ¡Chicas! ¿No os habéis dado cuenta que estáis hablando con una boca con ojos vestida con un traje? ¡No, no! ¡No os asustéis! ¡Que ya lo veis! ¡Y soy el director de este asombroso círculo de cenar! ¡Que no estás en ningún circo, pesado! ¡De momento no estoy en un circo! ¡Pero eso puede cambiar! ¡Quieres decir que puedes convertir esta casa en un circo para poder divertirnos sin parar! ¡Exacto! Si no lográis encontrar y atrapar a mis tres bobos que estarán escondidos en algún lugar de esta casa... ¡En un tiempo determinado! ¡Todos seréis miembros de mi circo! ¡Qué guay! ¡Buah! Yo paso de esas cosas para niños pequeños. ¿A qué os quedáis con el carabocase? ¡No, no, no! ¡Nadie puede salir del asombroso circo digital! ¿Verdad, marata? ¡Yo querría irse de este divertidísimo circo! ¡Ninni! ¿Es de la noche, no? ¡Sí! Creo que al negarse a jugar se ha convertido en un personaje del asombroso circo digital. ¡Pero no se salió de aquí! ¡Ya es mi circo digital! ¡Podréis comer todo lo que queráis! ¡La comida es infinita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Veiva el circo digital! Creo que un mini por comida vendría a su madre. ¡Mirad toda la comida que podréis comer sin parar! ¡Comida digital recién salida de la impresora! ¡No, no! ¡Llevamos un rato buscando por todos lados y no encontramos nada! ¿Ya? Es muy extraño que siendo un gato y un perro no hayamos encontrado nada aún. Creo que aquí hay gato encerrado. ¡Pues claro! ¡Ese gato eres tú! ¡Eres muy graciosa, Mimi! ¡Muy graciosa! ¡Espera, Nunu! Creo que oigo algo debajo del sofá. ¡Sí! ¡Aquí abajo hay un panel! ¡¿Yo?! ¡¿Yo?! ¡Pero no logro atroparlo! ¡No hay casi espacio para matar las fotos! ¡Déjala, Nunu! ¡No nos queda casi tiempo! ¡Vayamos a encontrar la siguiente a ver si tenemos más suerte! ¡Una tercera vez más tarde! ¡Mimi! ¡Llevamos horas buscando y no encontramos nada! ¡Esto es imposible! ¡Mi bombilla de las ideas ya no me funciona! ¡Eso es, Nunu! ¡Mira hacia la lámpara! ¡El Babel se ha escondido simulando que es una bombilla! ¡Por eso no la reíamos! ¡Maldito Babel! ¡Ya verás con lo que es esto! ¡Uy! Creo que está muy lejos hasta para mí, Mimi. ¡Es imposible atraparlo! ¡Vayamos a buscar el último, Mimi! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Nunu, sígueme! Creo que ya sé dónde puede estar la última Babel. ¡En serio! ¿Y cómo lo sabes? ¿Eres adivina ahora o qué? ¡No, tonta! ¡Lo que hay que pensar! ¡Hasta ahora los Babels se han escondido en lugares casi imposibles! ¡Y esta última debe de haberse escondido en el lugar más imposible de todos! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo ves! ¡Lo sabía! ¡Este juego es injusto! ¡Es verdad! ¡Es un juego amañado para que no lo podamos resolver! ¡Chicas! ¡Dijan que el juego sería muy divertido! ¡Pero no dije en ningún momento que sería justo! ¡Mimi! ¡Hay que ir a buscar a Sergio para que nos ayude a salir de este problema! ¡A mí! ¡Party! ¡Party! ¿Estás bien? ¡Estaré, hija mía! ¡Un abracito! ¡No! ¡Kate en realidad es... ¡Sancio! ¡Estamos perdidos! ¡Ya no quiero jugar más! ¡No! ¡Nunu! ¿Quién es Nunu? ¡Yo me llamo Jax! ¡Encantada de conocerte! ¡Vale! ¡Este juego! ¡Me cago en la p***! ¡Malditos hijos de p***! ¡Muy p***! ¡Recordad que en mi disco no se pueden decir palabras malsonantes! ¡Oh! ¡Esa es una puerta de salida! ¡No me queda otra opción chicos! ¡Naiaiaia! ¡Ah! ¡Bam! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Naaaah! ¡Naaaaaah! ¡Naaaaaah! ¡Oh no! ¿Qué hago aquí? ¡Se que estaba haciendo algo súper importante! ¡Pero no me acuerdo! Y ahora me noto como diferente. Antes creo que tenía más pelo, ¿no? ¡Hola y bienvenida al fin! ¡No, no, no! ¡Esto es el vacío! ¡Pero se puede saber qué haces tú en el vacío! Esto... es que no tengo ni idea. Por no saber, no sé ni cómo me llamo. Es normal, cuando entras en el mundo digital, todo lo que eras en el mundo real se queda atrás. ¡Te llamabas! ¿Nini? ¿Pon-Pon? ¡Ah, no! ¡Pomni! A mí no me suena a nada ese nombre tan raro. ¡Pomni, no estés triste! ¡Ya lo puedo evitar! Sé que tenía que salvar a alguien súper importante, pero no me acuerdo. ¡Pon! ¡No se hable más, pequeña Pon-Pon! ¡Que no me guste ese nombre! Si superáis tú y tus hermanas el reto de las 100 capas indestructibles del asombroso Deco Digital, volveréis a la normalidad. ¿En serio? ¿Alguien haces eso por mí? Claro, todo sea para ayudar a mi pequeña Kani. Quizás quizás no me inspira confianza. ¿Esto mejor? Vale, ¿se puede saber qué narices está pasando en esta casa? Pues lo de siempre, Dasha. Sergio ve una cosa de moda en internet y luego la lía parda hasta que acabe con el mundo entero. Pero esta vez será diferente, chicas. Superaremos las 100 capas indestructibles del Circo Digital y todo volverá a la normalidad. ¡Sí! Esa es la actitud, chicas. Pero antes os quiero contar unas cosillas. El reto será en equipo. Tendréis un tiempo limitado y una pequeña lluvia para que vayáis rápida. ¡Oh! ¿Y cuál es la ayuda, Kani? Una extracción ultra mega peligrosa que, si os toca, os contagiará un virus digital que hará que perdáis la cabeza para el resto de la comida. ¡Tendría algo! ¡Oh! ¡Oh, chicas! Creo que tenemos un problema. Hay un montón de pelotas de colores. ¡Pelotas, pelotas, 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 pelotas! ¡Has visto todas las pelotas que hay, Dasha! ¡Ya te digo, Mimi! ¡Esto es el paraíso de los perros! ¡Oh, no! ¡Han caído en la trampa de las pelotas! ¡Maldito, Kane! ¡Esto no es una trampa, Nunu! ¡Esto es el mejor reto del mundo! ¡Bien! 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 ¡Ya opino lo mismo! ¡No puedo parar de mirar estas pelotas! ¡Es como si me hipnotizaran! ¡Se ha acabado, chicas! ¡Hay que avanzar como sea! ¡O si no, la extracción nos atrapará! ¡Creo que por aquí podríamos pasar! ¡Estas cintas parecen poco resistentes! ¡Vamos, Dasha! ¡Ayúdame a pasar a la siguiente sala! ¿Dasha? ¡Va, Mimi! ¡Ayúdame tú! ¡Pues nada! ¡Ya paso yo! ¡El monstruo negro os devore a vosotras! ¡Mirad que sois tontis! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aaah! ¡Vale! Ahora estamos atrapadas en esta sala tan pequeña. ¿Alguna idea? Por ahí arriba, imposible. ¡Demasiado alto! ¡Pues estamos en un problema! ¡Porque la única salida es por ese agujero tan pequeño! ¿Cómo? ¡Yo por ese agujero no quepo, chicas! ¡Siento decirte, Dasha, que tienes razón! ¡Tu culo gordito no cabe por aquí! ¡Oye! ¡No hace falta que te metas con mi culo! ¡Pero sí! ¡Por aquí no paso ni loca! ¡Mira, Dasha! ¡Con mi figura de modelo gatuna! ¡Paso sin ningún problema! ¡Chicas! ¡No me abandonéis! ¡Sí! ¡Oye! ¡No ha sido tan difícil! ¡Muy bien hecho, Mimi! ¿Y tú, Dasha? ¿No te animas a pasar o qué? Dasha lo va a tener difícil para poder pasar, Nunu. ¡Oye! ¡Que aún no os escucho, eh! ¡Malditas pequeñajas! ¡Va, Dasha! ¡Yo creo que te puedo ayudar a pasar! ¡A ver! ¡Déjame ver! Mmm... ¡Por aquí no! ¡Pero y por aquí! ¡Oh, no! ¡Nos quedamos sin tiempo, Nunu! ¡No! ¡Da igual, chicas! ¡Salid vosotras! ¡Yo me quedaré aquí para entretener a la abstracción! ¡Y así os podéis salvar! ¡Pero qué hacéis! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Sin ti no nos vamos a ningún lado, Dasha! ¡Eso! ¡Si mi hermana mayor no me mueva de aquí! ¡Ay! ¡Al final estas pequeñas me quieren un poquito! ¡No quiero romper este momento emotivo! ¡Pero os quedo un minuto para que se acabe el tiempo! ¡Corre! 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 ¡Pues nada! ¡Les ha durado el amor un segundo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puedo salir, Mimi! ¡Déjame a mi, Nunu! ¡Esto lo tiro a cabezazos! ¡Ya! ¡Vamos, Dasha! ¡Que tú puedas! ¡Eres Dasha la perrita youtuber más famosa y fuerte de YouTube! ¡Eso es! ¡Todo el mundo ahora mismo en los comentarios de este vídeo animando a Dasha! ¡Vamos, 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 Dasha! ¡Pienso rendir ahora! ¡Solo un poco más! ¡Y acá estoy! ¡Genial! ¡Me quedé apascada! ¡Lo logré! ¡Me he sal... ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Bueno, al menos lo he intentado hasta el final. ¿Sí? ¿Decen que lo importante no es ganar? ¿Es participar? Pues Dasha ha... ¡Participando! ¿Podrá Dasha escapar de las garras de la extracción digital? ¡Continuará! ¡Chicos! ¡Dejad vuestro like para ayudarme a escapar de aquí! ¡No sé cómo el virus me está empezando a afectar! ¡Ayuda! ¡No sé cómo los cambios y no la importan... ¡Ap栽埃! ¡Ap栽埃! ¡D rem Clear! Gracias.